Pues nos encontramos en una de las panaderías más emblemáticas de la zona centro de la ciudad y yo me encuentro con, ¿cuál es tu nombre? Con Irma. Irma, que nos va a ayudar a conocer cuál es el proceso exacto de la elaboración de la rosca de Reyes, cómo es que se hace, qué ingredientes se necesitan y pues bueno, para este Día de Reyes aquí vamos a conocer pues todo el método para la elaboración de una deliciosa rosca. ¿Cómo iniciamos, Irma? Vamos a agarrar un pedazo de masa, ¿verdad? Bueno, se pesa, se hace, se empieza a bolear, ya se bolea, se va a poner en la charola. De aquí de la charola la vamos a abrir para darle el tamaño del que queremos. Esta es una rosca grande, la rosca grande ya ves que lleva tres monitos, o niños dios como lo dicen, ¿verdad? Huevo, harina, mantequilla y betún especial son los elementos imprescindibles para la elaboración de la rosca de Reyes. Después de dar forma a la masa, viene la colocación de los niños dios. Le ponemos los niños y con este betún los tapamos, mira, este es un betún especial, muy sabroso, por cierto, recomendable. Se empiezan a tapar los niños para no hacer trampa y se le empieza a poner bastante betún porque es el que la gente nos pide mucho. Es un verdadero deleite al paladar, de ahí que los trabajos en las panaderías sean a marchas forzadas para solventar la alta demanda de rosca de Reyes durante este día. La colocación de azúcar glas es el toque final que da vida este platillo tradicional. Que no puede faltar en las mesas de las familias mexicanas. Y bueno, esta es la parte final del proceso, la parte donde la rosca pasa a los hornos. La temperatura está más o menos a 170 grados centígrados. Y pues bueno, aquí la rosca reposa alrededor de 20 a 25 minutos antes de estar dispuesta o lista para comerse. Hay que decir que en esta ocasión, este día, piensan o la meta es elaborar 65 kilos de masa para esta tradición. Pues bueno, aquí la recomendación, por supuesto, ya lo sabe, visite las panaderías del centro del primer cuadro de la ciudad y disfrute de una deliciosa rosca de Reyes en este día tan representativo. Reportó para Quiero TV, Fernanda Granados, con imágenes de Jacobo Flores. ¡Gracias!